De arriba Zacatecas compadre, de arriba Río Seco, de arriba Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste Y esta es banda, la conquistadora apariente Y hasta Chicago me la llevo El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palomita, la que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a tres, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando